Llegó el nene a buena noche, 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 llegó el nene a buena noche. Premiado en el gusto del pueblo, un cáncer de corazones jóvenes, aquí está el chamaquito que la gente quiere. El soberanazo, el nene a la amenaza y llegó el nene a buena noche, llegó el nene a buena noche, llegó el nene a buena noche, llegó el nene a buena noche. Llegó el nene a buena noche, llegó el nene a buena noche. Buenas noches antes que todo Nelson. Mire mío, de verdad. Mi respeto, mi respeto y agradecido, contento, gracias por la invitación, de verdad, estamos aquí la amenaza. ¿Sabes qué? En mi casa, a veces yo me paso a ver las entrevistas que hago, para corregirme, ¿sabes? Y estaba viendo una mini entrevista que te hicimos allá arriba, ¿recuerdas? Me llena de mucha emoción, de verdad que sí, pero con mucha sinceridad, como el éxito ha llegado a ti, y quiero que lo disfrute tal y como Dios te lo entregó. Y creo que así lo está haciendo, eso me llena de mucha satisfacción, porque tener tu edad, comenzar a vivir el éxito, la fama, ¿verdad fácil? ¿Cómo estás manejando eso? ¿Bien? Asumirlo con responsabilidad. Tu gente estaba preparada para este hombre de éxito, carajo, lo hay, para, 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 ¿qué? No, pues yo sabré cómo es. ¿Quién es ese? Se me parece a uno ese. Que canta como me di que... ¿Tu familia está preparada para esto? Lo está asimilando y gracias a Dios nos estamos estructurando y estoy implementando estrategias para incluso incluir parte de mi familia también al negocio. ¿Cómo así? O sea, para que trabajen conmigo, me ayuden en lo que puedan, porque no hay mejor... No hay nadie que te quiera más que un familiar, yo digo, que le duele más lo tuyo, que a un particular. ¿A quién le duele mucho lo tuyo? A mi madre. ¿Estás aquí del país? Sí. ¿Ok? ¿Vive en Santiago, no? ¿No? ¿Sí? Sí, vive conmigo. ¿Tú vives con tu mamá? Yo vivo con ella, maldicho. Ok, te añoña, te cuida... Yo vivo con ella. Muy bien. ¿Cómo le llamo a tu mamá? Saulia, que de hecho debe de estar en sintonía. Un saludo. Un saludo a Saulia, a Saulia. Bye, mamá. Si yo fuera mago, la meto así, fúando una vez al monitor. Hola mi Dani, hijo mío, aún desde que nacieras, le daba tantas gracias a Dios por ti. Hoy también le doy las gracias a Dios por haberte creado, bendecido de una forma tan especial. Eres lo máximo en mi vida después de Dios. Gracias por hacerme parte de tu mundo. Y compartir conmigo tantas cosas hermosas. Recuerda que te amo mucho. Sigue adelante y no te dejes vencer por nada. Todo lo que te proponga en tu vida, por favor, realízalo. Que tú eres bueno, eres inteligente. Y tienes un potencial tan grande que Dios te va a seguir bendiciendo. Te quiero mucho, te amo. Nunca dejes de realizar tus metas. Por nada que te quiera opacar. Le pido tanto a Dios por ti. Y que te llenes siempre de bendiciones. Dios te bendice, mi vida. Esa es la que manda. Bien, tranquilo ya. Ah, bueno, entonces. ¿Entonces le vamos a llorar a los dos? ¿Qué tienes que decirle a tu mamá? Ustedes no podrían hacer eso, de verdad. ¿Cómo así? Ese no es el ser humano que tú más quieres. Sí, pero ¿y ahora cómo vamos a hacer la entrevista? Feliz, contento y sabiendo tú que tienes a alguien que te está mirando en la casa, que te ama, que te quiere. Que a lo mejor lo que tú soñabas hace cinco o seis años, a lo mejor con no tener el tenis que tú querías, la camisa que tú querías, tú lo soñabas, hoy lo tienes. Y yo puedo comprarle a ella la cartera que ella quiere y darle el abrazo que ella quiera y decirle, mami te amo, mami estoy contigo, eso vale mucho. ¿Tú sabes qué privilegio es ese que te da Dios? ¿Eh? Son privilegios. Hay mucha gente que te ve cantando en una tarima sin saber que tú a lo mejor estás pensando en tu mamá, que dejaste tu mamá en la casa. Todo eso va en la fama. ¿Entiendes? Entonces, como nadie nunca te ha visto ese corazón por fuera, solamente lo puedes ver por dentro, ahora ven tu corazón por fuera. Punto. Esa es la esencia que yo quiero, que los jóvenes que estén en la casa, así como tú estuviste, con sueños, con ideas, logren lo que Dios le tiene como premio. Ahora bien, después que Dios te da el premio y tú abres el paquete, tú tienes que ser responsable con ese premio que te da Dios. Y punto. Gracias, yo lloro porque me la, a pesar de que al principio ella quizás con muchas cosas no estuvo de acuerdo, ella me apoyó. Sí. ¿Ella no estaba mucho más de acuerdo? ¿Y quién estaba de acuerdo entonces? O sea, no que no estaba de acuerdo, sino que quería, por ejemplo, que yo estudiara. Sí, muy bien. Terminara lo que yo. ¿Y tú no tuviste alguien más que estuviera de acuerdo contigo? Siempre hiciste un cómplice en la familia, un primo, un hermano, una tía, una hermana. ¿No tuviste nadie? Sí, tú, tú, mi primo, que estuvo ahí también. Ok. Pero lo que yo veo es que, a pesar de todo, como yo nunca me llevé de lo que ella decía, quizás ella quería verme en una oficina o lo que sea. Sí. Yo seguí mi sueño y ella me apoyó. Pero mira qué fácil, ahora tú puedes tenerla a ella en tu oficina. Vamos a ver si esta persona que tú vas a ver ahora te apoyó. Dile ya. Yo soy su tía, pero para mí es como si fuera mi nieto, porque así yo lo siento. Lo vi nacer, lo recibí cuando nació. Fui su madrina, lo bauticé. Y lo quiero tanto, tanto, que cada vez que yo lo veo a él en la televisión me emociono muchísimo y lloro. Y lloro muchísimo por él, porque deseo que le vaya muy bien en su proyecto. Ya, ya, ya te voy a llevar suave. Ya. Ayúdame, sí. ¿Eh? Ayúdame, ya. Esa es otra persona que yo, aparte de todo, yo me cría con ella y ya ni tiempo le puedo dedicar por el ajetreo de vida que tengo y eso. Ayer la pude ver en una tarima y fue en la tarima que la vi y ahí fue de una vez metido por un estudio. Sácale tiempo a la gente que te quiere. Porque ahora hay muchos amigos nuevos, muchas amiguitas nuevas, pero siempre van a estar los que han estado contigo todo el tiempo. Sácale el tiempo que tú puedas. Que tu tiempo se ha agarrado para tu familia, para la gente tuya, es importante. Gracias. Nene, pues yo no quiero que tú vengas aquí a llorar, yo quiero. Es que empezamos mal, pues, porque eso de antes a lo de último, para yo tirar mi lagrimita y acabamos. Pero que la gente, es que, oye, que la gente quiere saber de su artista favorito. Y tú sabes que tú eres un artista de todos. Y le doy gracias a Dios por eso. Este día yo llegué a mi casa, donde mi mamá, que es único hijo, y yo encuentro que la mamá mía, que tiene 80, como 80, yo no le gusta que le digan los años, estaba con una música, y dije, achanti, achanti. Y yo dije, mami, mami, ¿qué es, pues? ¿Está mala? Eso lo subieron ahí, y me gustó. O sea, que todo el mundo está contigo, eso es importante. Y yo también quiero agradecerle al público por haberme dado la oportunidad. Era, en verdad, un sueño que yo perseguí durante mucho tiempo. Y mira hoy en día cómo se me da, yo quizá pedí plata y se dio oro. Y le quiero dar también gracias a Dios. Tú sabes que ya no estás viejo, y le ponen papel a uno atrás, y yo estoy ciego. Mira, en el plano internacional, te voy muy bien. Muy bien. En Estados Unidos, extraordinariamente bien. Ya fuiste a Europa, ¿no? Sí. ¿Te fue bien a Europa? Gracias a Dios, sí. Todo perfecto, todo en orden. El público me recibió de la manera en que nos la operábamos. Y seguimos trabajando, gracias a Dios. Muy bien. Si Dios lo permite, déjame ya que estamos en los países y eso. Y nada, que en la semana que viene, si Dios lo permite, vamos para Colombia. A grabar lo que es el audiovisual. Mi tema nuevo que voy a soltar, se llama Luna, pa'l que puede. Voy a soltar tres temas. Consecutivo. Qué bueno. Si Dios lo permite, así va a ser. Oye, eh. Tengo la pieza clave del negocio ahora. Va a tener amigos y enemigos. Y gente que se te brindan como amigos, que van a ser tus enemigos, todo eso. Tienes que aprender todo eso. Todo eso. Bien. Permíteme decirte que me da agrado verte. Verte bien. Te veo bien. Te veo bonito. Por dentro y por fuera. Te deseo mucho éxito. Ahora quiero que me regales algo de lo que tú haces. Que me hagas un tema por lo menos, ¿te parece? Hasta dos si te quiero. Pero presta, vamos para acá. Pero me apagó, pero me apagó. ¡El Nenio Amado, sí! Llegó el Nenio a buena noche 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 Y se reía Estábamos bebiendo y fumando Música de trap escuchando Ya ni recuerdo de qué estábamos hablando Solo sé que conmigo merece oír Creo que nos gustamos Y yo Creo que nos gustamos Wow, qué rico fue La primera vez que sé Lo que lo logré Va mejor Repetirlo No sale Comerlo Como animales Sé que está esperando que te llame Como te lo hice De tu mente no se sale Ya Se nos ha vuelto una necesidad Que nos veamos en la intimidad Por eso volvemos a vernos Tú puedes repetirlo Y no te lo recuerdo Creo que nos gustamos Y yo Creo que nos gustamos Wow, qué rico fue La primera vez que sé Lo que lo grabamos Creo que nos gustamos Y yo Creo que nos gustamos Wow, qué rico fue La primera vez que sé Lo que lo grabamos Y te daba Y te daba Y te gustó cuando bajaba Mientras los ojos cerraban Eso me motivaba A meterle mejor Qué lindo que gritaba Creo que hicimos el amor Demasiado white Eso es lo que nos diría Qué rico fue ¿Quién lo diría? Esos movimientos Mami te lo conocía Tan inocente Que se veía Que se lo miraba Y se reía Estábamos bebiendo y fumando Música de trampa escuchando Ya ni recuerdo De qué estábamos hablando Solo sé Que conmigo me beso Y creo que nos gustamos Creo que nos gustamos Wow, qué rico fue La primera vez que sé Lo grabamos Creo que nos gustamos Y yo Creo que nos gustamos Wow, qué rico fue La primera vez que sé Lo grabamos La primera vez que se veía La primera vez que se veía La primera vez que se veía Baby, yo te cuento Que me vuelves a llamar Y que todos esos besos Serán duro de olvidar Sé que me vas a recordar Y vas a repetirlo Esas tantas veces Que por hecho lo hicimos Jugamos con mi amor Y ni cuenta nos dimos Yo sé que vas a repetir Algo me dice Que me vuelves a llamar Y si te digo Que yo también quiero contigo Que no me interesa Ser tu amigo Conmigo Vivo soñando el momento En el que tú me llamas Que te voy a contar Dime lo que quieras de mí Luego lo que sea Por el bien de los dos Sé Se los voy a decir Y si no me llamo Entonces lo voy a hacer yo Ahora se los bebo Y fumo A ver si se me olvida Ayudándome A alguna que tenga salida No sé que pase por tu mente No quiero equivocarme Es que yo siento más De lo que siento No No Quiero que salga de ti Quiero que salga de ti Aunque me mueras de las ganas Me tengo que arrastrar Como lo prometí Y yo te impuesto Que me vuelves a llamar Y que todos esos besos Sieran duros de olvidar Sé que me vas a recordar Y vas a repetirlo Hace tantas veces Que por hecho lo hicimos Jugamos con amor Y no cuenta No timo Yo sé que vas a repetir Algo más Dice que me vuelve a llamar Que si me suena mañana Te falta Yo soy el caballero Que en verdad puede amarte Y así soy yo Tengo tantas ganas de verte Me cansé de solo pensar Que ya llevo días Planeando que decir Sigo tomando Tratando de fluir No te puedo buscar Y ya me lo prometí Sé que te pasa igual No te puedo sentir Y yo no me quiero quedar solo Nena toma una decisión Milen de mujeres rechacé Solo esperando por tu amor Baby yo te impuesto Que me vuelves a llamar Y que todos esos besos Sieran duros de olvidar Sé que me vas a recordar Lo sé De esas tantas veces Que borrachos lo hicimos Jugamos con amor Y ni cuenta no timo Yo sé que vas a repetir Algo me dice Que me vuelve a llamar No permítame nuestro alubio Hay un sentimiento Que podría ser un sol Así como aromar un lieto Yo me sigo esperando La amenaza En mi luz ya no Ello gasto Dije dixo